Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a mostrar cómo se consiguen estos huevos de dragón, pero ya os digo que la cosa está complicada, ¿vale? Porque son raros de encontrar. De hecho, me he tirado como una hora buscando y únicamente me he encontrado uno. No sé si es por mala suerte o porque es así, pero ya os digo que está complicado. Y la zona es toda esta de aquí, ¿vale? Toda esta área volcánica está plagada de huevos. Pero mayoritariamente lo que vais a ver son huevos ardientes, ¿vale? De esos hay un puñado, por no decirle que está toda esta área plagada, ¿vale? Pero huevos de dragón cuesta bastante conseguirlos. Ahí tenéis justo abajo izquierda las coordenadas. Y aquí es importante de que vengáis con ropa de calor, ¿vale? Ropa como por ejemplo esta porque si no os vais a morir de calor. También es importante de que vengáis con un par que huele, ya que hay mucha lava. Y también los huevos suelen estar situados en zonas hartas. Así que si no, se os complica también bastante la cosa. Y como ya os digo, hay muchísimos huevos ardientes como por ejemplo ese de allí o 1500 que hay por toda esta área. Pero este dragón hay poquísimo, ¿vale? Yo conseguí uno y justo cuando lo conseguí el vídeo se me corrompió. Y no puedo mostrarlo en este vídeo en concreto. Pero dejaré por aquí una foto de cómo se ve porque lo tengo puesto en la incubadora. Y básicamente pues eso es todo, ¿vale? Tenéis que buscar mucho, tener mucha paciencia. Y yo recomiendo que os vengáis a esta zona que justo aquí hay un TP, ¿vale? Os venís a este TP y justo por aquí alrededor hay un montón de huevos normalmente. Básicamente cogéis todos, ya sean ardientes o no, hasta que salga uno de dragón. Yo es lo que más recomiendo. Pero aquí no os tenéis media hora buscando por toda esta área alguno y no encontréis nada. Y básicamente pues así es como se hace. Vale, es complicado, tened paciencia. Y poco a poco lo acabaréis consiguiendo. Vale, 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 vale.